. *** Que lindo Me puede estar mirando que se va a dar la cruzada se ve como que mueve el todo se va a dar la cruzada en defense por si acaso pero si se va a sacar la cruzada se la conoce vamos a volver a su cola 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 ¡Vamos! y 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